Eduardo, pasar aquí si queréis. Soy el siguiente, primera valoración. Bueno, pues la cara más amarga del fútbol, una inmensa tristeza y bueno, pues pensar que ha sido un fracaso absoluto esta temporada. Y bueno, pues pensar que tenemos que recuperarnos y sobre todo pensar que tenemos que hacer un equipo para ascender al año que viene. ¿Qué se le puede decir a la afición que se ha desplazado hasta aquí y que ha seguido el partido con emoción desde casa? Bueno, lo primero nuestro total agradecimiento, lo hemos dicho, lo hemos repetido durante todos estos días. La afición ha sido una afición impresionante, magnífica, de verdad, de primera. Yo creo que no se lo merecen, ni se lo merece la afición ni se lo merece la ciudad. Por lo tanto, nuestro agradecimiento para siempre. Va a haber que buscar responsables, a partir de mañana seguro que hay tiempo para hacerlo. ¿Qué se le puede decir en ese sentido? Ejercer ese ejercicio de responsabilidad. Todos somos responsables, indudablemente cuando se fracasa de esta manera, las responsabilidades son de todos. Desde el presidente hasta los técnicos, los entrenadores, los jugadores, indudablemente que todos tenemos responsabilidad. Eduardo Vandres, si no fuera sociedad anónima, en este momento se irían todos a la calle. ¿Qué tiene que decir la afición? Que piden que se vayan. Lo están pidiendo ahora. Bueno, pues en mi caso concreto, Agapito Iglesias sabe que mi cargo está a su disposición, se lo he repetido ahora, también se lo he vuelto a decir. Y bueno, pues él tendrá que decidir en lo que se hace al respecto. ¿Hay que hacer un equipo ya pensando en primera división exclusivamente, en el ascenso en un año? Sin duda. No tenemos otro objetivo. Es nuestro único objetivo. Pensar en recuperar al año que viene la máxima categoría. Por lo tanto, bueno, pues aspirar a eso con todas nuestras fuerzas. ¿Esto va a representar el desmantelamiento del equipo? Bueno, mire, ahora no estamos en condiciones de decir todavía lo que va a pasar con el equipo. Indudablemente habrá que cambiar muchas cosas. Y lógicamente no es lo mismo estar en primera que estar en segunda a los efectos de diseñar una plantilla. Presidente, lo que está claro es que la afición, esas son las excusas. Quien decir, por qué se ha llegado este mes. ¿Quién es el culpable? Es lo que quiere saber la afición. Y las responsabilidades, ¿quién las tiene? Ya he dicho que todos tenemos responsabilidades. Lo que está claro es que no ha sido una cuestión de banquillo. Cuatro entrenadores y no creo que los cuatro hayan fracasado, ¿no? Bueno, ya he dicho que creo que todos tenemos responsabilidades, desde los directivos hasta los técnicos, los jugadores, todos. Perdón, presidente. Este tipo de situaciones, ante situaciones de crisis, usted viene de un mundo en el que también se ha manejado, ¿cómo cree que se puede sustanciar de una forma inmediata que es la que la afición va a pedir, ¿no? Como se les ha pedido el apoyo a ellos inmediatamente y lo han dado. La afición tiene derecho a pedir lo que considere pertinente. Indudablemente, bueno, pues nosotros escucharemos también a la afición. ¿A lo largo de la semana está previsto algún tipo de rueda de prensa, algún tipo de relación con la dirección deportiva, con un nuevo entrenador? Hay que respirar primero un poco y, lógicamente, pues habrá momentos para hacerlo y para tomar decisiones, pero creo que ahora sería imprudente el adelantar nada y yo creo que hay que madurarlo. Señor Bandres, tal y como está la situación económica del club, ¿esto todavía es un mazazo más gordonesamente deportivo, sino también económico? Lo que puedo asegurar, y así me lo ha dicho ahora mismo el maximacionista Gapito Iglesias, es que el proyecto sigue adelante, que aquí no se va a desmalantelar nada y que el Real Zaragoza va a seguir para poder ascender el año que viene a primera edición. Por lo tanto, que todo el mundo, en ese sentido, pierda la posible desconfianza que haya podido haber en algún momento respecto de que esto significaba la quiebra económica o la quiebra del club, de ninguna manera. El club va a seguir, el Zaragoza va a seguir, Gapito Iglesias también, por lo tanto, vamos a pensar en que hay que conseguir el objetivo ya a la próxima temporada. Eduardo Bandres, ¿espera una rejeción en Zaragoza amarga esta noche? Podría ser, podría ser y lo entendería. ¿Usted está dispuesto a presentar la dimisión si se la pide la acción? Ya le he dicho al maximacionista que tiene mi cargo a su disposición. ¿Y que ha contestado? Eso se lo tendrán que preguntar a él. Gracias.